hola soy un churto y te traigo un remedio que te va a ayudar mucho para la vista para la vista cansada por la edad o esa gente que trabaja en las computadoras mucho o gente que se la pasa con el celular todo el día y que les ofende a la vista te traigo un remedio que te va a servir muchísimo costa de la primera semana te vas a poner jugos de sanorio en los ojos tres gotas en cada ojo de jugos de sanorio bien filtradito que no tenga granitos verdad toda la semana te lo vas a poner tres veces al día en la mañana en la tarde y en la noche la siguiente semana te vas a poner vas a hacer un tecito de manzanilla no le vayas a poner azúcar un tecito de manzanilla así poquito también vas a agarrar tres gotitas en cada ojo tres veces al día en la mañana en la tarde y en la noche y la última semana vas a conseguir pétalos de rosa de castilla se los venden en la hierbería ya que tengas los pétalos de rosa de castilla vas a hacer otro tecito tampoco le vas a poner azúcar y de allí vas a agarrar otras tres gotitas te vas a poner tres en cada ojo tres veces al día mañana tarde y noche con eso tu vista se va a componer mucho te voy a dejar un ejercicio también muchas veces nosotros cuando cuando estamos clavados en el celular así mucho nuestra vista ya no enfoca a lo lejos o ya no enfoca para otro lado porque porque tenemos un lente adentro de los ojos que hace esto sale y entra como los lentes de las cámaras fotográficas esos que salen así para enfocar es lo mismo el ojo así enfoca entonces cuando ese excelente que está entrando y saliendo está en una sola posición todo el día o mucho rato ahí se queda y empieza a hacerse como un callito y ya después ya no se puede mover con facilidad te voy a dar un ejercicio lo puedes hacer con los dedos con estos dedos así y enfocas los dedos luego vas a enfocar a través de los dedos allá atrás y luego vuelves a enfocar los dedos unos tres segundos o cuatro segundos luego allá atrás luego acá lo que estás haciendo es que ese lentecito haga esto también si tienes la posibilidad lo puedes hacer con una raqueta agarra la raqueta y ves la red y enfocas la red luego enfocas a través de la red hacia allá atrás y lo estás haciendo unas tres veces al día eso también va a mejorar muchísimo tu vista vas a ver quiero pedirte un favor estamos llevando ahorita nosotros cobijas allá para la sierra donde viven los niños donde hace mucho frío entonces necesitamos llegar a 100 mil suscriptores para que nos otorguen más facilidades lo único que quiero pedirte es que te suscribas al canal y que le des a la campanita por favor con eso vas a estar ayudando a que esos niños tengan cobijas muchas gracias